solo quería decir gracias a todas aquellas personas que siempre están allí cada vez que hago mis publicaciones gracias a todos mis clientes que día a día confiaron en mi trabajo que con el clic de mi cámara ya estábamos haciendo de un instante arte gracias a mi familia y a mi esposa que siempre me apoya en mis locas ideas gracias a los que me hacen sonreír y me hacen ver el horizonte porque sin ellos esto no sería igual gracias a los que me odian o me envidian pero aquí estoy haciendo lo que me gusta para mí y para ustedes gracias a mi amada venezuela por dejarme nacer en esta tierra y decir que soy orgullosamente venezolano les quería decir gracias a todos porque tengo que dejar mi país gracias a los que me van a extrañar pero no es un adiós sino un simple regresaré pronto gracias al nuevo país que me abrirá sus puertas para llevar mi talento y mis ganas de trabajar por un mejor futuro gracias a todos los voy a extrañar